Música Lorena de Ande, de la Agencia Nacional para el Desarrollo les va a dar este curso que creo que va a ayudar muchísimo más para todas sus microempresas que bueno, esperemos que todas vayan creciendo cosa que es un orgullo para el municipio así que vamos para adelante y ellas las van a ayudar porque la verdad que Ande en esto son los que tienen todo el expertise de lo que es el desarrollo de empresas así que, bienvenidas y muchas gracias Música 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 Música